hola amigos bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a mac vega a otro vídeo más y sobre la wwdc y digo otro vídeo más porque junto con este vídeo se van a lanzar otros y van a ser sobre pues los otros sistemas ios 13 macos el nuevo mac pro etcétera así que si te interesa pinchas aquí en la esquina al término de este vídeo o ahora mismo como te apetezca o te pasas por el canal y ves los otros vídeos pero en este vídeo vamos a hablar de watch os 6 el nuevo sistema operativo que vamos a tener seguramente en septiembre del apple 8 este nuevo sistema operativo no tiene cosas extraordinarias de todos los sistemas sin ser apple tv creo que es el más flojo pero en el apple watch tampoco se puede pedir mucho más seguramente mejoras vendrán también de la mano del nuevo hardware pero bueno que tenemos en 8 6 de interesante pues bueno tenemos para empezar nuevas esferas nuevas correras tenemos nuevas esferas con unos diseños la verdad que también tan chulo aquí ya eso a gusto pero sobre todo hay una que llama todavía más poderosamente la atención que es una especial aún más de salud apple lanza junto a estas nuevas esferas también tres nuevas aplicaciones para el apple watch lanza calculadora lanza audiolibro y lanza también la grabadora de voz y las tres no hace falta descargarla desde el iphone sino que ya estarán directamente nativas en el propio apple watch y hablando de natividad tendremos aplicaciones independientes por fin en el apple watch eso quiere decir que no necesitaremos un iphone para poder descargar aplicaciones en nuestro apple watch sino directamente desde el reloj podemos descargarla en su propia tienda si por fin llega la tienda llega a las aplicaciones nativas e independientes al apple watch el apple watch se centra muchísimo en salud y os dije en el canal en un vídeo dedicado al futuro del apple watch que para mí este va a ser el camino del apple watch y también un poco de apple pues bien apple también parece que me has oído o ellos ya lo sabían ante anterioridad porque sigue la línea de salud y desarrolla nuevas herramientas 8 6 tiene una nueva parte de tendencia en definitiva es que nosotros tenemos como siempre los tres anillos pero esos tres anillos no dan poca información ahora tenemos un apartado de tendencia donde podemos ver la gráfica semana los datos mucho mejor más extendidos no sólo en apple watch sino también en el iphone así vamos a poder tener un monitoreamiento de nuestra actividad mucho más preciso mucho más cómodo y además con una visualización mucho más rápida y sencilla así no sólo vamos a poder verlo más detallado sino también cómo vamos a lo largo de la semana si vamos cumpliendo los objetivos etcétera y bueno en este apartado de salud tenemos que también vamos a tener una nueva apartado una nueva herramienta que es la de ciclo menstrual es decir para las mujeres para el ciclo menstrual vamos a poder contar cuándo nos viene cuando no nos viene para que se vaya elaborando un calendario y además no sólo cuándo nos viene sino el tipo ciertos datos médicos etcétera de pues si te viene muy fuerte si te viene muy floja si te ha venido con dolores etcétera y una serie de datos que te pueden ir creando un calendario y un historial que luego eso puedes compartir con tu doctor con tu ginecólogo de ginecóloga etcétera y así todo sea mucho más cómodo y más preciso con más datos y todo eso lo podemos hacer también desde el apple watch o desde el iphone como queráis otra herramienta de salud que la verdad ésta sí que no la esperábamos porque el ciclo menstrual si la esperábamos es la de ruido porque porque ahora incluso dentro de la propia esfera que está enfocada salud etcétera o desde cualquier otra que nosotros sólo tengamos el apple watch va a ir detectando la cantidad de ruido que haya nuestro alrededor para saber si pasa de ciertos decibelios y que nos manda un aviso de cuidado puede este sonido empezar a dañar tus oídos tu tímpano o incluso si es muy peligroso pues te dice línea roja salte de ahí para un poco cuidarnos con el ruido con los elementos que pueden dañar nuestros hoy y la verdad como digo está ni la esperábamos ni se la había oído ni nada una que si se había oído era la de sueño que no aparece no se dijo nada de sueño no sé si es porque no la van a poner o porque están esperando al apple watch serie 5 que tenga un nuevo sensor y ahí harán el añadido porque la verdad me resulta raro que no la tengan ya encima de la mesa porque no ha salido absolutamente nada y bueno toda esta información de salud donde la vamos a ver pues en una nueva aplicación rediseñada más sencilla más bonita y con más datos gráficos y todo para que toda esa parte de salud esté mejor ordenada más visual y más cómoda para nosotros tanto en el apple watch como en el iphone importante que sé que casi se me olvida pero no se me olvida y es muy importante dispositivos apple watch compatibles con u86 pues para sorpresa del serie 1 en adelante es decir se mantienen los mismos modelos que en el u85 lo cual está muy pero que muy bien porque este pequeñín todavía aguanta un año más únicamente se queda el serie 0 el original así que por esa parte muy muy bien y nada nos despedimos en este vídeo recuerda que tienes otros aquí en la esquina o pásate por el canal porque tienes mucho más vídeos más explicados sobre el resto de sistemas y nuevos productos de apple y si es la primera vez que me ves aquí en la parte de abajo suscríbete luego al lado activa las notificaciones para que cuando lance el nuevo vídeo youtube te mande un aviso si no lo hago yo en redes sociales que las tienes aquí apareciendo y las tienes aquí abajo en la descripción junto al podcast que os comentaré algo un poco más detallado en el podcast y también junto a patrón nos vemos el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en macvegas y y y y y y y y